hola 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 cómo están el día de hoy vamos a hacer un vídeo bastante cortito mostrándole cómo es que laminamos o cuál es la diferencia cierto en el vídeo anterior e hicimos rápidamente lo que es un en micado y pues el indicado endurece la foto no hicimos un ejemplo de cómo indicamos esta foto el día en este momento vamos o el día de hoy vamos a proceder a indicar una tarjetita que tengo por acá que dice forget the mistake remember the lesson es para una amiga se lo está haciendo de regalo entonces este ella habla inglés y pues le voy a dar a unos cuantas unos presentes y le voy a añadir estas cositas no entonces qué es el laminado pues el laminado es simplemente la protección o te va a proteger tu imagen del agua del polvo etcétera porque lo puedes limpiar cómo es que el laminamos tenemos estos rollos son unos rollos hay unos rollos este que te venden este por ejemplo es el brillante hay otros en mate hay otros con estrellitas me parece que le llaman este ahí no recuerdo como en este momento pero hay diferentes diferentes rollos para poder laminar modelos hasta colores yo tengo este que es clásico y pues lo que hacemos siempre es proteger nuestras imágenes no todas estas están impresas con con una epson en en tinta entonces imprime bastante bonito como ustedes pueden ver bastante bonito pero para cuidarlo y protegerlo del polvo del agua y todo eso que pueda ser lavable este por ejemplo de aquí vamos a hacer un imantado esto acá vamos a convertirlo en un imantado y pues estoy protegiéndolo también para que también dure todo un año porque es un calendario y esto va a ir en el frigider entonces en la cocina hay bastante polvillo etcétera y pues cuando está protegido o laminado lo podemos limpiar entonces lo único que necesito es un trozo de este papelito que parece un plástico mire parece un plástico y este plástico pues lo voy a colocar así encima encima y pues tengo que colocarlo dentro de la mica que vino con la min la mía es como les dije de 30 por 30 se hace un poquito grande pero me permite hacer muchas cosas como álbumes yo trabajo con álbumes hay algunos modelos aquí en mi canal pronto voy a colocar más modelos para que puedan ver todos los álbumes que estoy realizando y ya está y listo pues estoy colocando aquí dentro de la mica estoy colocando a la imagen en la parte brillosa por encima y pues voy a cerrar y ahora lo voy a mandar a laminar y ya está ya luego ya lo coloqué la máquina se está llevando lo está laminando bueno esto dura unos cuantos segundos voy a hacer una pequeña pausa ahí podemos ver que está saliendo nuestra mink y ahora les muestro cómo salió voy a retirarlo de esta mica lo voy a abrir y lo voy a sacar con cuidado y ya está y miren ya tengo aquí esto igual no es duro no es duro que tienen la misma consistencia del papel normal simplemente que ahora está protegida el vuelo dejado ahí el plástico que ustedes pueden ver y pues ya pegó miren ya pegó está protegido con un plástico y se ve bonito igual se ve bastante bonito y estoy laminando otra fotografía y pues voy a proceder a cortarlo y colocarlo en otra tarjetita en otra cartoncita para que sea más duro y pues ya saben no le voy a hacer como un separador para una agenda ya y he dejado todos los plásticos que me han sobrado los costados para que se pueda apreciar que solamente lo único que hace es pues pegar esto y listo entonces esta diferencia entre un laminado y pues indicado ya saben que esto endurecer ok por cierto los invito a ver mis redes sociales como me encuentran en urso las uñas fotografía en facebook y también como peque kids tienda online cuídense bye